Yo me llamo Iván Chavero, ahí dice, entonces probablemente sea verdad. Les voy a platicar un poquito acerca de contenedores sin usar Docker. Se me ocurrió esto porque el año antepasado fuimos a la DockerCon y vimos que había una presencia muy... ¿cómo se llama? No, quiero decir... ¿cómo en este lugar no se discrimina a nadie? Entonces, como que estaba ahí Microsoft muy metido en Docker, ¿no? Entonces, a mí me despertó un poquito de... sospecha, vamos a decir la palabra. Mala espina, esa es una palabra así como de la película de Roma, ¿verdad? Entonces, como que dije, si Microsoft tiene las manos ahí, van a empezar a pasar ese tipo de cosas como vendor lock-in, como empezar a tratar de hacer la tecnología bien culera para que batalles para usarla y tengas que contratar a un especialista de Microsoft, si es que existen, ¿verdad? Pero, digo, son batalladistas, ¿no? Porque en realidad yo considero la raza que maneja tecnologías de Microsoft como más buenos que los Linuxeros, porque batallan mucho, o sea, están batallando con la caja negra y como quiere un Linuxero se mete y le pica ahí, ¿no? Y hace algo. Entonces, a pesar de ser open source, pues empecé yo a buscar alternativas y no nomás yo, ¿no? Fue algo generalizado en la industria, ¿no? Alrededor de los contenedores. Pero, antes de decir la palabra contenedor como pinche mil veces en la plática, vamos a ver qué no son. A ver, ¿quién sabe qué son contenedores o quién ha usado contenedores? Digo, acaban de usarlos, ¿no? Pero está de moda la palabra, ¿no? Como XML en el 95. Contenedores, así como que, contenedores, y Kubernetes, y Inteligencia Artificial, ¿no? Este, ¿alguien sabe o no sabe qué es contenedores? A ver, ¿quién sabe? Levanten la mano. No se trata de que sepan hacer un runtime de contenedores, o sea, nada más de que sepan qué hacen y qué onda, ¿no? Bueno, entonces algunos no levantaron la mano. Generalmente, esta plática la pongo con un mamoretote más grande de poquito de historia y de la necesidad alrededor de esto. Pero la quise hacer un poquito más corta porque vi que éramos tres platicadores. Entonces, básicamente los contenedores no son máquinas virtuales de plataforma o gordas o full o como les digan. O sea, no simulan ninguna computadora, no simulan ningún hardware, al contrario, se basan en aislamientos del kernel Linux, porque estos contenedores nomás jalan en Linux, aunque les digan que jalan en Mac es puro pedo. Levantan una máquina virtual en Linux y luego ejecutan el mendigo Docker, ¿no? Y eso. No solo son gestores de microservicios. Los contenedores pueden ejecutar el sistema operativo completo, que es lo que se le llama virtualización de sistema operativo. Ahorita lo pongo porque la industria trae de moda los microservicios y todo eso es muy útil a la hora de integrarlo con DevOps y todo esto, ¿no? Pero no todo se trata de integración continua y todo esto, ¿no? Entonces, existen otros usos para los contenedores. Y por último, pues no son la panacea, ¿verdad? Hay veces que no tienen necesidad de usar contenedores, nomás le pones DNF Install Engine y ya tienes un servidor web y no necesitas tener toda la marranarío, ¿no? De los contenedores, a menos de que realmente lo necesitas, ¿no? Toda tecnología, yo creo que es una de las cosas que a veces nos perdemos la gente de sistemas. Toda tecnología es como una caja de herramientas y tienes que seleccionar la herramienta apropiada para lo que quieres, para el problema que quieres resolver. ¿Qué sí son los contenedores? Básicamente son una técnica de aislamiento lógico para programas. Eso es básicamente. Ahora, ya si quieres hablar de implementaciones y todo eso, pues ya te meten más en las entrañas, ¿no? Son para transportar software de manera atómica, que es lo que hablaban ahorita de la integración continua y todo esto que hacen los DevOps. En realidad no es atómico, ahora trae un chingo de programas adentro, pero tú lo manejas como un átomo y esa es una manera muy ventajosa de estar haciendo deployments y distribuir software. Igual aquí lo acabo de mencionar. Y pues nos ayudan mucho a la hora de estar desarrollando porque generamos entornos estandarizados dentro de una organización. Tú, como administrador de sistemas, sabes qué distribución, qué bibliotecas, todo esto, qué está seguro, qué está bien para producción. Le haces la imagen de contenedor a los desarrolladores, que discúlpenme si hay desarrolladores aquí, de repente son medio huevoncitos, ¿verdad? Para administrar sistemas. Este, y no se hagan, porque se río por algo. O estás del otro lado, o es de uno de los dos, ¿verdad? Pero en la clásica de, en mi máquina sí jala. O sea, para eso nos ayuda a tener, generar entornos estandarizados dentro de la organización, ¿no? Y bueno, en realidad los contenedores y su idea no son nada nuevo. O sea, desde hace, como desde el 2000, salieron las zonas de Solaris, creo. Este, los de, las, las jails de BSD salieron un poquito antes también. El Chirro de Unix salió como en el 80, y que hubo una cosa así. Entonces, la idea de aislarnos nuestros programas a la hora de ejecutarlos, a un lado de la virtualización, porque la virtualización existe, la idea y la implementación desde los 60's. Pero hablamos de, de, ya de cosas que son como contenedores, que es aislamiento lógico. Entonces, no es nada nuevo, pero, pues, resulta que se fueron haciendo mejores implementaciones en base a ideas que ya teníamos, ¿no? Eh, los, los contenedores fueron creados en 2008 por unos cuates de, curiosamente, de Google, y su primer, su primera implementación fueron los que se llaman LXC. Me imagino que nadie ha oído hablar de LXC, pero sí han oído hablar de Doca. Ay, todos, yo sí. A ver, ahorita traté de implementar uno, si no me salió. Este, estas, es que estaba escuchándolo a él, y al mismo tiempo estaba tratando de hacerlo jalar, entonces no, ya no me pude hacer multitarea. Este, entonces, estas, estos están basados en unas tecnologías que en todos lados se oyen cacarearse, en todos, no, si los cgroups, si los nicepaces, pero nadie sabe qué son, no se hagan. ¿Quién sabe qué son? Bueno, pues ya saben, ¿verdad? Porque les estoy poniendo aquí en la lámina. Pero en realidad, son subsistemas que se le implementaron al kernel Linux, que nos permiten, en el caso de los cgroups, nos permiten limitar el uso de ciertos recursos o grupos, ya sea de red, de CPU, de memoria, bla, 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 bla. Se le van implementando, se le han ido durante la historia, implementando más subsistemas a los cgroups, y yo creo que se le van a ir implementando más, en base ya sea al hardware que se agregue o las loqueras que se le vayan ocurriendo a la raza, ¿no? Ah, pues aquí les puse ahí. Lo crearon cuates de Google, ¿no? Tampoco, este, ya quitó Google su, ¿qué? De uno oíbol de su, de sus papelillos ahí, entonces, no. Eh, bueno, muy rápido, ¿eh? Pero si alguien tiene una pregunta o duda, este, de volada. A mí me gusta ir en la plática, este, si tienen comentarios o lo que sea, no, no duden en interrumpir, eh, está más chido estar intercambiando información, o que, oye, así no era, este. Que me ha pasado más veces que las que me gustaría reconocer, ¿no? Este, este es un ejemplo, no se alcanza a ver nada, ¿ah? Eh, déjame paso la teléfono aquí. Déjame levantar este teléfono acá. Oh, qué nada. ¿Qué se pasó? Ah, aquí no alcanzo de nada, de verdad. Ah, es que se me olvidó cómo listar los c-groups en SystemD, ¿cómo es? Es deporte nacional odiar a SystemD. Lo que no saben es que trae unas implementaciones muy chingonas de, de, ¿cómo se llama? De content, de c-groups, a ver. Ls, ls-c-groups, ¿se llama el comando? Bueno, no, 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 créanme. Se me olvidó. Este, esto está chido porque, por ejemplo, software de init como SystemD, lo que hacen es, eh, cada vez que tú creas una unidad, eh, dentro de la unidad, que son los, los archivos de inicialización para, para el, para el software, eh, tú le puedes decir, eh, que dentro de ciertos c-groups, o que cree un concepto que, que, que inventaron los de SystemD, que son slices, que no son más que directorios dentro del subsistema de c-groups, eh, este, que ponga los límites, por ejemplo, aquí creo, eh, System Slice. Todos estos van a tener los límites aplicados a System Slice. Yo podría crear, por ejemplo, un Postgres Slice, y le pondría ciertos límites de memoria, de uso de disco y todo esto, para que no, el, para que mi base de datos no se fuera a volver loca si me la hackean y, y me tumba todo el servidor, ¿no? Cosas, cosas de este tipo. Esta es una de las partes de, de, que, que nos ayudan a inventar, bueno, no inventar, a, a, a ejecutar contenedores. Estos son algunos de los subsistemas que usan los, que usan los c-groups. O sea, por ejemplo, tú puedes decirle, ni siquiera necesitas crear un contenedor, para empezar. Tú puedes decirle, usando el puro SystemD, o ni siquiera usando SystemD, herramientas de sistema, pero digamos que usamos SystemD, porque estamos en Red Hat. Este, tú le puedes decir, quiero que me estés usando, eh, este, de, nada más, eh, cierta parte de la, de la red, hasta tal límite. Y pum, hasta ahí te friega, y ya no puede usar más red, ¿no? Digamos que, que estás usando, eh, un GoDaddy, ¿no? De esos que de repente te pasas del ancho de banda, y, y luego despiertas, así como que con un dolor en el trasero muy feo. Así como lo que decías del, del, del Amazon. Sí, este, miles de dólares, porque subiste unos videos, ¿no? Y los descargaron. Entonces, puedes establecer esas, esas limitantes, en estos subsistemas, y hay más, ¿no? Eh, entrar en cada uno de ellos es un, pues, sería una, toda una plática, entonces, créanme, o googleenlo. Ay, ya. Los namespaces es la otra parte, de los, de, de los, eh, de los subsistemas de Linux, Linux, que nos permiten crear contenedores. Este es, en realidad, el interesante, a la hora de, de, de jugar con contenedores, a la hora de hablar de ese aislamiento, eh, este, eh, para que nuestros programas se estén ejecutando, y piensen que se están ejecutando, en su propia computadora, o en diferentes computadoras. Entonces, esto es para lo que más usamos, a veces, los contenedores. La neta, o sea, ¿quién los tuikea? Que no, que no usas tanto CPU, que no usas, o sea, la neta. No, ¿verdad? O sea, ¿quién les dice? Eh, no, que úsate tanto de CPU, y úsate tanto de... Nadie hace eso, ¿verdad? Digo, a menos de que te den una buena feria. Entonces, ahí sí, ahí sí lees el manual. Si está uno haciendo, si está uno jugando. Si no, o sea, es como ver porno. O sea, el porno lo es gratis. Nadie va a pagar por porno nunca. Este, entonces... ¿En serio? También se puede ir muy feo la tarjeta de crédito ahí. Este, bueno. Entonces, aquí es como, como aislamos nuestros, nuestros programas. Entonces, por ejemplo, en un microservicio, básicamente aquí sí vamos a aislar todo lo que podamos, ¿no? Vamos a hacerle creer que es su propio... Que empieza del cero, del proceso uno, perdón. Este, que tiene su propio nombre. Los usuarios creen que tiene su propia lista de usuarios. Porque puedes no ponerle namespace de usuarios si estás usando el mismo namespace del kernel que... Como boteo normalmente. Aquí también puedes hacer ese aislamiento de red, interprocess communication, y obviamente, pues, de file system, ¿no? Que es una de las cosas que nos interesa más. Porque, pues, no queremos que un programa o un usuario que esté usando un contenedor, pues, lea la información de otro contenedor. No, pues, eso ya lo hacen hasta los pinches cherrutos, ¿no? Entonces, no puedo... ¿Para qué se lo pongo, no? Y esta es una de las cosas más bonitas, por eso se lo puse aquí. No sé si hayan oído hablar de Plan9, ¿no? Plan9 es un sistema operativo en el que estaba trabajando David Richie y cuando ya andas solamente con investigación. Este, cuando... Bueno, si bien ve el labs, pero ya no estaba haciendo cosas de producción, ¿no? Si saben quién es Dennis Richie, ¿verdad? A ver, él sí sabe. Sí, algo así. Es como Steve Jobs, pero bien, ¿verdad? Entonces, están basados en los namespaces de Plan9, pero era más grande la definición en Plan9. Pero, de hecho, están muy chido muchas cosas de Linux. Se las agarraron de Plan9 porque, al final de cuentas, Plan9 es un sistema de prueba de concepto y experimental como el siguiente paso de Unix. Y Linux agarró muchas cosas como el File System Proc, como Sys, estas ondas de los namespaces. Entonces, muchas tranzas que tienen como 20 años de haberse implementado, 30, apenas, ¿no? La raza las está descubriendo, pero, bueno, pues es ciencia contra ingeniería, ¿no? ¿El de qué? Qué buena pregunta. No sé. Probablemente tengas un comando mount que pueda jugar con los namespaces si están activados en el kernel. Pero no lo había checado, de la neta. Probablemente sí, pero no lo he checado. Entonces, ¿cómo hay un tipo de dispositivos? ¿Estás aplicando tu propio hardware y al final tu propio dispositivo? ¿No es un espacio simbario? Ah, es que está bien chido. Porque los namespaces están implementados de tal manera que si tú ejecutas un programa dentro del namespace de PID, ahorita no traigo el comando, ahorita lo puedo buscar, por lo menos en memoria. Tú ejecutas el comando del namespaces y le puedes decir que te aísle todo. Entonces, te aísla, por ejemplo, te aislaste del PID. Entonces, todos los procesos, los subprocesos de ese proceso van a estar adentro de ese namespace. Sí, esa es parte de la implementación de lo bonito. Mira, de hecho, aquí está la pregunta que estaba haciendo. Entonces, se me adelantan. O sea, aquí está el parent y todos los demás procesos son hijos de ese... Perdón, todos los procesos de esos hijos se encuentran dentro de ese namespace. Como pueden verme robar los slides en muchos lados. Bueno, una cosa, esto es una de las cosas que Docker es la innovación en realidad de Docker. Aparte de que lo hizo facilito porque realmente el XC cuando empezó era un verdadero pain in the ass. Yo me acuerdo en 2009 cuando se puso de moda la virtualización. Dije, ah, voy a virtualizar cosas para acá, aíslar. Y me lo digo, oh, no, solo puedo correr dos en mi servidor. Trabajaba en la universidad. Entonces, saben que las universidades mexicanas no tienen precisamente muchos recursos para hardware. Entonces, tuvimos que buscar alternativas y encontramos dos en ese momento. LXC y Linux vServer. LXC estaba extremadamente difícil de usar. Tenías que picar mucho código para poder hacer un ambiente chido. Linux vServer ya venía preparado para... Linux vServer está, yo, ya. Entonces, empezamos a usar Linux vServer. Y luego nos topamos con Docker, ¿no? Ya como en el 2013, más o menos. Entonces, esta es la cosa chida de Docker. Es que hizo esa onda de las layers, ¿no? De tener una imagen en la que te basas y solamente repetir lo que escribiste y lo que no escribiste se queda compartido entre todos los contenedores del File System. Pues eso te permite optimizar el espacio de disco y te permite usar cachés de sistema, te permite usar muchas cosas que porque LXC y Linux vServer no te permitían hacer en ese momento. Bueno, en los casos de Usops, de los contenedores, bla, bla, bla. No, ya se lo saben todos porque todos son bien ratillas. Básicamente, este es el... Cómo jalan los LXC, que es la primera implementación y en esto se basan todos. Y luego, tenemos toda esta familia de contenedores. ¿Por qué les digo esta una familia de contenedores? Porque en algún momento Docker sacó su formato como de imágenes y así. LXC, por ejemplo, utiliza... Le llama templates. No tiene el concepto per se de imágenes, pero es la misma, ¿no? Pero los de Docker las empaquetaron y las tenían acá, que no es más que un pichitar, ¿no? O sea, al final de cuentas. Y las hicieron fáciles de moverse. Entonces, ¿qué pasa? Y aquí es donde les digo que fue cuando tanto uno como la industria se dio cuenta que Docker estaba posesionándose de un mercado que en realidad no era tanto de él. Porque aparte había mucha base instalada del LXC, de otro... OpenVZ, ¿ustedes quién tiene conceptos de OpenVZ? Virtuoso, todas esas transillas, ¿no? Y los otros cuates de Coroes con su Rocket, de ondas así. Entonces, en realidad, Docker no era dueño de los contenedores, ¿no? Se les ocurrió hacer algo muy chingón, un formato chingón y muy buen marketing. Pero, ¿qué pasa? Pues los otros vatos, todas las otras compañías, más bien de Open Source, dijeron, oye, no son tuyos el concepto de contenedores, algo más viejo y conviene estandarizar. Pues fue cuando sacaron esta transa del LIMP Container. Docker donó mucho de su código para crear esa biblioteca genérica de manejo de contenedores bajo un estándar que se llama OCI, que es Open Container Initiative, en el que se reimplementaron muchos de estos para usar LIMP Container. Entonces, más todos pueden compartir ciertas partes del formato de imagen y de contenedor para no estar cada quien repitiendo trabajo con pequeñas diferencias, ¿no? porque al final de cuentas iba a ser lo mismo. Este me lo voy a saltear, este, bueno, no, la voy a dejar, pero está, es que está, hice una capirotada de dos presentaciones. Este, esta, lo voy a poner aquí en contraparte con el del XC, si se fijan, el XC, nomás se para y órale, ¿no? Cotorrea. A Docker, se les ocurrió una onda que a mí no se me hace tan chida, la verdad, que es un esquema de cliente-servidor para administrar los contenedores. ¿Qué es esto? Tienen un servidor corriendo, este, y ese servidor se está encargando de estar checando ciertas cosas de, de, bueno, de money, de money, ¿no? ¿Qué? Y el runtime, es que, me petan las palabras, este, bien mamonas, o sea, es que es un runtime de contenedores. Güey, es el pinche utilería, o sea, dile utilería, ¿por qué le dices runtime? ¿Saben por qué le dices runtime? ¿Por qué? No, porque tenían el demonio, porque lo dividieron, entonces el runtime es el runtime, y el demonio es el demonio. Entonces, digo, algunos satánicos preferimos, este, el demonio, ¿ah? Pero esto, ¿saben qué es esto? Como buenos administradores del sistema, ¿saben qué quiere decir esto? Como buenos administradores de sistemas acostumbrados a que todo valga verga, ¿saben qué es esto? Es una variable de error. Entonces, si se cae esa madre, los contenedores siguen jalando, pero ya no los puedes administrar. Entonces, ¿para qué quieres estar, primero, ocupando proceso, memoria, disco, etcétera, con esta madre, que lo único que va a hacer es eventualmente fallar? Porque, como todos los administradores de sistemas, ¿qué es lo que menos nos gusta? Aparte del porno, alguien dijo porno por ahí, aparte de eso. ¿Nos gusta el downtime? Ah, no, o sea, pero, ¿qué quiere decir? O sea, es que es algo peor, es algo más mundano. No nos gusta que nos suene el teléfono. Entonces, si suena el teléfono, no quiere decir que falló algo, entonces, no nos gusta que sea el teléfono, así. Entonces, queremos tener menos cosas que fallen. Entonces, precisamente, eso es lo que hicieron estos vatos, del Open Container Initiative. Dijeron, bueno, vamos a hacer alternativas, vamos a estandarizar, y si tú no quieres estar ejecutando un demonio, no lo ejecutas, puedes usar otro, otro, este, puedes usar otra implementación, pero sobre la misma biblioteca, sobre el mismo estándar. Eso, si nos gusta, los estándares abiertos son chidos, y los estándares abiertos gobernados por una fundación, como la Linux Foundation, que la que tienen mucho que ver, o sea, se pueden, cierta, no hay una sola compañía mandando sobre esto. Entonces, ese es el, ese es el, el jalón de orejas, ¿no? Para estos cuates. O sea, nos estábamos hundiendo tanto en el marketing de Docker, que se nos olvidó que, si queremos, podemos hacer a mano nuestros propios contenedores, ¿no? Ellos no son dueños de la tecnología, nadie es dueño de esta tecnología. Entonces, esto es muy importante. La neta, o sea, a la hora de escoger una tecnología, yo como traumado de Linux, primero me fijo en la comunidad, luego me fijo en el, en el soporte de la misma comunidad o de empresas, y luego me fijo si el desarrollo va a poder continuarse en base a los estándares en los que se, en los que se están basando. No sé, no sé si les haya pasado estar usando software privativo, que de repente, no, pero el problema, ¿no? básico, clásico, este, tienes un software muy chingón de SAP, ¿no? alguna cosa así, este, y tienen, la única manera de comunicarte es con su propio estándar de, RPC, ¿cómo le llaman los de SAP? Bueno, que son unos XMLs horribles, así, este, ¿no les ha tocado? Qué bueno. Este, entonces, esas cosas no están chidas, o sea, ¿por qué? Porque como es la compañía, y ellos dijeron, así está bien y ya, y no había ninguna otra entidad que hiciera peer review, y dijera, oye, güey, eso está bien culero, ¿por qué no lo hacemos mejor de esta manera? Y está más chido, y, y lo podemos usar entre todos, y hay una interconexión de todos los sistemas, ¿no? Es una de las, de la, el sueño de todos los administradores de sistemas es que todos los, todo nuestro, nuestro entorno pueda platicar de manera armónica, sin tener que brincar sobre aros de fuego, ¿no? O sea, esa es una de las cosas más, este, que más, que más nos gustan. Eh, bueno, ya, ya estoy haciendo mis críticas, porque soy, este, ¿cómo? Sí, ya sé. Este, bueno, a raíz de, de esta, Open Container Initiative, eh, y del, y del, de la, del release del container, pues salieron varias alternativas, eh, sobre todo, y si me voy a regresar a ese, por lo que les digo, ay, que ni conozco esto, este, es muy peligroso, eh, este, esta compañía, que la neta, yo sé que ya estoy, ya sueno como traumado, pero yo sí me acuerdo en los noventas, dos miles, cuando trataban de destruir Linux, ¿no? Este, cuando demandaban, a, 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 Scott demandó, ¿a quién demandó Scott? No me acuerdo, pero querían matar Linux de cualquier, con demandas, ¿no? O sea, la peor manera de competir en el mundo de la tecnología es con abogados, o sea, enseñan el pinche código, a ver si es cierto, ¿no? O sea, nuestros miembros viriles se miden en código, este, bueno, y femeniles también, o sea, para, porque somos inclusivos, incluyentes, perdón, este, y bueno, tenemos, no, porque yo pasé, en Red Hat me pusieron el examen, y lo pasé, este, sí, sí lo pasé, entonces, tenemos varias alternativas, ¿no? Básicamente, todo lo que hacen es platicar con LimpContainer para poder, este, administrar nuestros contenedores, la diferencia, es que, por ejemplo, este está bien simple, está lo mínimo básico para poder manejar contenedores, es, este, es, es este vato, este estaba bien chido, pero cuando compraron CoreOS, este, ya nadie le está metiendo mano, no, entonces, no, o sea, está bien chido, pero no, no, yo no se lo recomendaría a nadie, a menos de que tú quisieras estarlo manteniendo, este, de que lo usaras, o sea, tiene como desde el 2017, creo que ya no le, ya no le pican código, entonces, pues, un software que no se está manteniendo, pues, no es recomendable, digo, menos que tú lo quieras mantener, ¿no? Este, este es el, el que, se está poniendo como sustituto para el runtime de Docker, este, jala como, básicamente como el, como el doc, comando Docker, pero no tienes que estar ejecutando ningún demonio para, para poder platicar con tus contenedores, este, pues, es más bien, a por ende, unos cuberneteros, ¿no? Este es el para, para Kubernetes, este, para, el, el Kubernetes cuando salió, traía por default como su, administrador de contenedores, si se fijan, estoy a propósito, no diciendo runtime, porque me caen los huevos, o sea, este, el administrador de contenedores era Docker, y, se hizo mejor otra interfaz, que fuera más genérica, y fue cuando crearon esta cosa que se llama, Cree, guión, o, o Cryo, Como le dicen los gringos, y pues, se manejan con este, ¿no? Este levanta pods, y cosas así, eh, y, eh, ya, después dos. Entonces, bueno, perdón si me fui muy rápido, si tienen preguntas, dudas, comentarios, lo que sea, este, tengo mucho calor, y, este, bueno, vamos a, a ver qué pasa, traigo unos, unos de millos ahí, este, a ver qué, por ejemplo, bueno, si se fijan, este es con el ronze, ah, se me fue uno, bueno, déjenme lo ponlo, este es uno que hicieron, para administrar, eh, eh, ¿cómo se llama? Imágenes de Docker, porque, este vato no sabe crear imágenes, ni este, este sí, de hecho, nos tenemos que seguir axilando un poquito de Docker, para manejar las, las imágenes, entonces, si se fijan, para poder usar un, un, este, una, contenedores con ronze, eh, tienes que hacer todo esto, son muchas cosas que tienes que hacer a mano, que tal vez, quieras hacerla, tal vez no, o tal vez se te ocurre hacer un script de Shell, este, pero si no quieres usar Docker, o sea, ahí está, bueno, tienes que usar este, aquí si no te salvas, ¿no? te, te metes en más problemas, tratando de, de exportar una imagen, pero, lo chido, es que podemos reutilizar las imágenes de Docker ya existentes, y no tenemos que estar inventando nuestras propias imágenes, aunque, como paranoico, les recomiendo que no usen imágenes, de, del Docker Hub, no sé si, si sabemos todos que es el Docker Hub, ¿verdad? este, a menos de que veas que son, que es lo oficial, ¿no? de, Fedora, Ubuntu, ¿cuándo es así? que dices, esta sí, muy canijo que trae un troiano, ¿no? y cosas así, ¿cuándo es para el, ¿cuándo es la base? casi siempre hago las mías, eh, nomás las base, casi siempre las base, las, las, son las que uso, y generalmente si es de Fedora, este, busco la, en los repositorios de Fedora, el punto XZ, lo importo a Docker, y genero una imagen nueva, ¿sí? ¿puedes hacer el tuyo? pues mira, yo tengo uno, pues sí, no, no te voy a prestar el mío, o sea, no, 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 te voy a decir cómo poner el tuyo, no te voy a prestar el mío, no, no, ya me veo, quién sabe qué, cochinal, la vas a meter ahí, mira, a ver, sí, sí tengo salida, ok, este, este sí lo tengo con Docker, este, aquí, lo único que haces, es instalar el, el, el registry, la imagen registry de, de, de Docker, que yo digo, si quieres puedes bajar el, el código, compilarlo, y generar tu, tu, tu imagen, y corres el contenedor, pero pues esas veces ya lo hicieron, entonces, no tiene, no tiene mucho caso, ya si se hackean a Docker Inc, y ya pues, hasta el código, se lo fregaron, entonces no, este, ¿dónde está? ¿cómo se llama registry? Entonces, esta es la imagen, nomás para decirles, ay, no vienen las contraseñas, ah, bueno, le tienes que, nos acaban de dar una plática, no viene la contraseña, este, nomás le dices ciertas cosas, le dices que tenga su seguridad, este, esta es la contraseña, ah, que se la cree, este, y ya tienes tu propio, tu, tu Docker Hub, este, obviamente pues tienes que decirle, que de tal, este, en tal, en tal IP, bla, 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 que no la voy a poner aquí, pero de todas maneras, tú se lo pueden sacar, este, y ya lo manejas como si fuera el, un Docker Hub, o el de Quay, o el de Red Hat, o el que quieras, tú puedes poner tu, te tardas, ¿qué te gusta? Media hora, está bien pelada, y, y trepas y bajas igual las, las imágenes, pero estamos hablando que no vamos a usar Docker, pero bueno, ahorita iba para este servidor precisamente, para que vean como, como comulgan sin ningún problema, no, este, ah, bueno, estamos acá, entonces, si se fijan, eh, tenemos que hacer varias cosas, ¿no? crear nuestros, crear un directorio, otro directorio, atarrascar el, la imagen de, de, de Docker, en este caso, porque dijimos, bueno, yo voy a usar una imagen de Docker, este, creamos una, un archivo de spec, y ya con eso, tenemos como si fuera un template de LXC, pero, utiliza, las imágenes, los contenedores, como de la, de la, Open Container Initiative, entonces, ya de ahí, pues ya podemos jugar con nuestras imágenes, como si fuera, como si estuviéramos platicando con un, con un Docker, eh, por ejemplo, bueno, lo voy a, voy a poner aquí, de hecho me metí precisamente ese servidor para, para, ahora que me voy a voltear aquí tantito, porque, este, entonces, ay, voy a poner la presentación, oh, no, no tengo nada, ¿por qué? pues, porque, porque, los estoy ocupando como root, porque, bueno, en este caso, ahorita se lo, ahorita voy a enseñar la implementación, perdón, o sea, ahí tengo varios, varios, este, contenedores ejecutándose con Ronk, que no está, aquí no está platicando para nada con Docker, de ninguna manera, este, este es un sistemita de VPS que hice, con, con contenedores, porque antes los tenía con Linux V Server, entonces, traté de hacerlo con Docker, y era un pedo, y dije, no, no, pues mejor me voy a lo más básico, y prefiero picar poquito código, un script mendigo, script de Chelly, y hacer cierto setup, que, estar brincando sobre aros de fuego, porque Docker, no te deja hacer estas trans, es problemático, ¿por qué es problemático? Porque está en su ecosistema, de cliente servidor, entonces, yo lo que quería, era poder, este, administrarlo, desde System D, yo sé que es deporte nacional, este, hoy era System D, pero ahí voy, pero, es una relación amor-odio, con System D, y la verdad, ya me ha llegado a gustar, precisamente por las cosas, que puedo hacer uno, es, ah, si se fijan, ahí están los, esos son, son C-Groups, entonces, lo que les quería enseñar aquí, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? Aquí está el de, si se fijan, Docker tiene ahí sus, son sus procesitos, y así, ¿dónde está? ¿dónde está? Las que se llaman Slice, son, son los, les comentaba que son Slice, de C-Groups, pero, si se fijan, esto es lo bonito, aquí estoy ejecutando, precisamente, puse este como primer ejemplo, para sacar, salirnos un poquito, de la dinámica, de los microservicios, y ver, que podemos ejecutar, con que, con la pregunta que hacías, con ejecutar un init, que es precisamente System D, y él ya sabe, qué programa levantar, todos los hijos, están dentro del contenedor, entonces, si nosotros, en vez de ejecutar, este, el PHP directamente, porque digo, bueno, yo necesito estar hosteando, mis clientes aquí, les voy a crear, VPS, en vez de, de nada más hacer, como share hosting, como le hace GoDaddy, no sé si han fijado, un GoDaddy, que se meten, y listan, están en su home, y LS, punto, punto, y ven a todos, los demás clientes, y si hay un errorcito, por ahí de alguien, puedes hasta ver archivos, del directorio home, de los clientes, ¿no? Entonces, pues eso no, eso no lo quieres hacer, Y peor teniendo la tecnología, entonces, lo único que yo necesitaba aquí, era aislamiento, y un poquito de, un poquito de, de límite, del límite de recursos, pero, quiero que se fijen aquí muy bien, o sea, este, está creando, una, digamos que un, el C Group, y el, y para estos vatos, y este, 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 es el, el, el systemd interno, del contenedor, y esto ya son todos los, y creo, los dejé creer, sus propios slices, adentro de los slices, este, eh, entonces, aquí, están todos estos vatos encerrados, entonces, si se fijan, yo estoy aquí administrando, mis contenedores, desde systemd, y yo los puedo detener, desde systemd, sin tener que estar ejecutando, runc, que al final, está ejecutando runc abajo, ¿no? pero lo que yo quería, era tener una manera, relativamente estándar, integrar el sistema, y, y que pudiera, que, que en dado caso, pudiera contratar un chavillo, que supiera levantar y bajar servicios, ah, pues métete, y levanta el servicio, este que se cayó, y así, ¿no? este, y nos quedamos dentro de la misma dinámica administrativa del sistema, y no inventando nuevos comandos, que eso es así de que, ay, güey, o sea, de repente salen con nuevos comandos, y luego están todos mal hechos, y acomodan mal, diferentes los, los argumentos, y se desmadra, o sea, entonces, les digo, entre menos elementos tengas en el sistema, menos, eh, posibilidad de error, tienes, aquí, por ejemplo, por aquí anda otro, entonces, bueno, y en mi unidad de systemd, está bien difícil de aclarar, ah, donde dice algo de, este, ayúdenme, no se engacho, ya sé que están jeteando por el calor, pero, yo también, ah, esta es una cosa bien bonita, de systemd, se las voy a decir, pero bueno, primero les voy a enseñar el, es que, estos, esas son ligas simbólicas, a este otro, estos se llaman templates, de systemd, tú puedes tener, tú puedes tener, una sola unidad, aquí está, de systemd, si se fijan, esta, está en usr, lib, system, bla, 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 pero todas son ligas simbólicas, y, esta, esta partecita, systemd, la agarra y la usa dentro de la unidad, espero no tener passwords dentro de ella, entonces, se fijan, esta, este por ciento i, es todo lo que viene después de la arroba, entonces, si yo le doy, este, stop, test, bpc, ta, va a decir, sotolito bpc, ta, ta, y luego aquí, este, va a usar un archivo que, que tiene esa, esa por ciento i también, bla, 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 pero aquí es la parte que les quería decir, aquí le decimos, ok, este, vas a limitar, no me voy a meter a, a, con todo esto porque es, es, uso directo de los e-groups, hasta aquí le vas a decir, vas a estar dándole, dándole pesos de, de, o preferencia, al, al uso del CPU, este, nomás lo vas a dejar usar 512 megas, y puede ponerle uno más transas, pero, lo único que quise yo limitar, fue CPU, y memoria, entonces, estos contenedores, si tengo un cliente pendejo, y se pone a, a, a llenarle la memoria, pues se le va, se le va a parar cuando llegue a los 512 megas, entonces, a mí no me va a estar fregando mis ambientes, en contraparte, por ejemplo, en un hosting compartido, que si un vato ejecuta un proceso, bien grandotote, se empieza a comer la memoria de los otros clientes, y pues obviamente se, se decrementa la, la eficiencia de la computadora en general, ¿no? Entonces, esto, esto está bien chido, porque, ya no me tuve yo que meter, que no quiero decirle, no, no, o sea, estas transas ya están integradas dentro de las unidades de System B, no hubo que implementar nada nuevo, simplemente decirle, y ya, es lo chido de ponerse a leer el manual de System B, que está bien parro, ¿verdad? Pero, pero te ayuda mucho, o sea, por ejemplo, no tengo ningún otro ejemplo, pero puedes tener ciertas unidades genéricas, como en este caso, es una unidad genérica, que en base al nombre de la, de la, ¿cómo se llama? de la otra unidad, va a hacer ciertas cosas, miren, por ejemplo, por aquí andan nuestros CFGs, por ahí andan, no sé dónde están, ah, ahí están, cierto, o sea, aquí, le dice ciertas cosas, como, ¿cuál quieren que abra? aunque tuviera pago, ni, ni le hacen nada, porque son bien buena onda, entonces, aquí yo le digo, que hay que quiero, tuve que meterle bien manos planos, dos, tres cosas, pero, ¿cuál es el directorio de su imagen? esta es la diferencia, con Docker, en el caso de Runc, porque tienes que usar, una, una como tipo, como los templates de, de LXC, si, en este caso, yo le digo, a este vato, en esta imagen, hagan de cuenta, que esto que les estoy enseñando, es el contenedor, pero lo, pero lo estamos viendo, ya ven que los contenedores de Docker, tienes que entrar al contenedor, para poder acceder al sistema, sin, sin este, este, no puedes acceder desde el file system normal, antes si podías, pero ya no, aquí podemos acceder directamente, al, al file system, porque, está, hagan de cuenta, lo más básico que se puede, o sea, en realidad, un contenedor, de la Open Container Initiative, no es más que, un root, fs, y un config.json, que, le dices, la estructura del contenedor, le dices, el usuario, que los, el, el ID, le dices, que, programa va a ejecutar, al principio, cuando, cuando levantas el contenedor, como cuando, es como el, el entry point, de los contenedores de Docker, este, es este, eh, el, 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 variables de ambientes, si tú le quieres poner más, por ejemplo, cuando, si levantas algún sistema, y tiene una variable en particular, para que sepa quién es él, ahí está, ¿no? O un token, cada vez que reinicies el, que se regenere un token, cada vez que reinicias el, el, el contenedor, este, aquí, aquí, yo le doy un chorro de, de, de capabilities, porque, quiero que se comporte, como si fuera, un, una máquina virtual, digamos, esta es virtualización, de sistema operativo, entonces, le doy un chorro de capabilities, porque también, me interesa que esté aislado, pero que pueda hacer cosas, y que tenga ciertos límites, de sistema, estas vienen en el manual, entonces, no, no tiene caso, este, ahondar mucho, ¿no? Oh, no, la red, bla, 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 pero bueno, las, las interesantes, este, también aquí, le podemos decir, este, los research limits, por ejemplo, no más puedes abrir, 1024 archivos, entonces, ahí, ahí es donde también tienes amarrado al vato, ¿no? Y después, págame más, ¿no? Si quieres abrir 2048, a peso, a peso el kilobyte de archivos, este, eh, aquí, aquí es donde le está diciendo uno, dónde está, el, el sistema, el archivo, si se, si vieron el, el director de RutoFS, ¿no? Y, esta es la parte que está sexy, linda y bonita, porque le dice, es, las imágenes son iguales, el RuteFS es igual en todos, al menos a la hora de, de iniciar, y, este, por fuera, estos son como los, estos son los volúmenes de Docker, nada más que se lo estamos describiendo, dentro del config.json, entonces, estas, siempre van a, estos son nuestros almacenamientos persistentes, y si yo quiero borro el RuteFS, vuelvo a crear este, otro con, digamos, con la nueva versión de Fedora, o, no sé, lo cambio a Ubuntu, ¿no? Si quiero, y obviamente va a valer madre, porque te gustan, donde te sea, ¿verdad? Pero, este, me entienden el, el punto, ¿no? Y, bueno, pues, obviamente, todo esto tenemos que tener acceso para, para poder sentir que, que los programas sientan que están ejecutándose, en una computadora, aparte, es decir, fíjense, bien complicado, y si está, pero, la, el, el, como dicen, o sea, entre más poder tienes, pues, más, un poco más complicado, porque tienes acceso a muchas cosas, y, esto es lo más, o sea, los contenedores de Docker, los de, todos esos, bueno, los que están usando el container, traen, traen adentro una de estas, pues, está chido, incluso para estudiar la anatomía, de, de un contenedor, eh, y se fijan aquí, lo que decíamos de los line spaces, que estamos aislando, estamos aislando todas estas partes, bla, 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 todos conocemos eso, no hay que hablar de eso, ¿verdad? Esta es otra parte que está chida, básicamente, con el run C, nosotros podemos crear nuestro propio, sí, nuestro propio runtime de contenedores, porque lo único que hace el run C, es básicamente, usar la, la, correr contenedores, pero todo lo demás, nosotros le podemos agregar cosas, y son esas trans, que, estos llamados hooks, eh, por ejemplo, antes de que te inicies, ve, y dile, a un programita, que, este, vas a tener esta IP, este es un programa, para manejar, namespaces de red, por aquí hay otro hook, en el que, ah, avísale a Assistant D, que te vas a levantar, y acá hay otro, este, ah, este no jaló, pero, el System D, tiene un machine CTL, que te permite administrar, eh, contenedores, y, y bueno, cuando te vas a parar, eh, este, dile al, al, a ese machine D, que ya no vas a estar disponible, eh, pero, no jaló, ese no jaló, pero se lo dejé, porque, o sea, así como que, ay, güey, este, güey, qué onda, entonces, bueno, no sé si, ah, eso no lo he usado, o sea, es como, como, el root C, pero de Docker, o qué, from scratch, ah, 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 pensé que estabas hablando de un software, este, pues, haz de cuenta, o sea, el, el scratch, pues, no es más que el file system básico, del sistema operativo, entonces, eh, tú puedes partir de ahí, pero, obviamente, es, pues, mejor agarrar una imagen de alguna distribución ya, ya más, este, más estructurada, sobre todo si quieres disfrutar del administrador de paquetes y todo esto, que de hecho, precisamente una de las cosas muy criticables del, del, del entorno de los contenedores, es que, no, me agarró mal mi ángulo, este, es que, se me fue la onda, por andarlo, mamá, este, es que, te recomiendan, por ejemplo, el uso de alpine, no sé si, este, no, que las imágenes están más chiquitas y, o sea, 10 megas más, 10 megas menos, la neta, o sea, quién le van a, o sea, les valen madre cuando suben su comida en el Instagram, este, y ahora resulta que en el, resulta que en el, que, ay no, 10 megas más, no voy a usar la de Fedora, este, y tiene el problema alpine, que son, yo creo, como tres güeyes, los que lo están desarrollando, y no está bien mantenido, no está, no hay suficiente software, y la neta, o sea, no vas a, si quieres usar eso en un entorno de enterprise, pues mejor salte desnudo a la calle, este, o sea, es lo mismo, este, años de integración e implementación de distribuciones de linux para que lleguen los de alpine, ah, pero lo compilamos con una biblioteca que ocupa menos espacio, y, o sea, si no lo voy a, si no lo voy a bajar una vez, cabrón, no lo voy a estar bajando todos los días, este, y hay, hay otros que, otra tranza que, que estaba, y esa, por eso fue que yo me alejé un poco de docker, porque, por, siento yo, ah, son conjeturas conspiranoicas mías, eh, que, Microsoft, estaba tratando de enfocar a docker, a docker, impulsarlos, para que se alejaran de las distribuciones de linux, si, para que no, para no tener competencia en esa área, porque los de Microsoft saben, por ejemplo, que en Azure, la distribución más osada es Red Hat, entonces, hasta querían comprar Red Hat, no, los de Microsoft, pero no se dejaron, se dejaron por IBM, digo, no, pero IBM, si nos gusta, si nos gusta, no, no, pues yo prefiero IBM, o sea, desde que salió Linux, IBM, apoyó, e incluso metió esa, rollo, pago a desarrolladores, no, Microsoft trató de mandar, trató de decir que es un cáncer, trató de, no sé qué más hacer, este, pero cosas feas, no, entonces, yo noté eso, con la, con la porquería esa que sacaron, precisamente en el docker con del 2016, creo, eh, la de, la cochinada de esa Linux kit, no, no, ya murió, ah, por la patria, porque no, nadie lo usó, o sea, los de docker estaban sacando esa onda de Linux kit, que pienso que era por influencia de Microsoft, en el que tú hacías tu propia distro para tus contenedores, entonces, o sea, desvirtúa todo el concepto de las distribuciones de Linux, si cada quien estuviera haciendo su distribución de Linux, desde antes, pues todos estarían usando Gentoo, Linux from scratch, con su arc, Linux, ¿no? Pero, pues la neta, nadie quiere estar haciendo eso, nadie quiere estar manteniendo la distribución, y por eso existen compañías como Red Hat, como Canonical, o sí, este, que se dedican a hacer estas integraciones, a hacer revisión de seguridad, a hacer, este, parchado de funcionalidades, backports, todo esto, y nadie lo iba a hacer con Linux Kit, entonces, los, los, perdón, este, no quiero insultar a los millennials, pero, este, si, aquí, si los millennials de Silicon Valley, pensaron que era buena, una buena idea, retroceder 30 años, no, 20 años, este, y cada quien haga su propia distro, no, o sea, imagínate, imagínate, a un programador manteniendo su propia distro con Linux Kit, o sea, imagínatelo, o sea, ya estarías todo hackeado, o sea, peor que los ductos de Pemex, ¿no? Estarían así, este, este, horrible, ¿no? Entonces, bueno, este, regresando, ¿no? Esto nos permite, poder tener, en este que, el runc, lo usé precisamente en este caso, porque lo que quería, era ejecutar VPS, entonces, es más, si quieren creamos uno, a ver qué pasa, no, mejor no, que luego falla, el LXN y lo voy a ejecutar, este, no, mira, nomás te voy a enseñar, lo chido de esto, es que, nomás usamos Docker, para obtener nuestras imágenes, nuestra, la imagen base, está guardada en, eh, de servers, ok, donde dice, por ahí, o sea, esta es la, esta es mi imagen base, y nomás tengo eso, ya, y esto lo único que hace, es copiarse, ahí soy ineficiente, porque estoy copiando, todo el file system, les voy a enseñar, el, el, el runtime, que hice, ya aquí ya voy a acabar, porque, este, ya no quiero tardar más, ¿eh? ¿cómo? Sí, sí, ya sé, sí, no, nomás les voy a enseñar, o sea, que, cómo se puede crear uno, un, este, un runtime, ¿dónde está? Aquí está, con, con bash, y runk, espero que no traiga contraseñas, espero que no traiga contraseñas, digo, si quieren verlo, ahí está en mi github, este, pueden hacer sus propios, su propio vps, con este scriptcito de shell, este, aquí están, nomás las cosas que hay que hacer, copiar archivitos, al, al directorio, del, del que queremos nuestro contenedor, porque el, el, esto es como nuestra, esto, es como nuestra imagen, ay, ¿dónde está? Esta, es como nuestra imagen, como pueden ver, de aquí, está copiando ciertas cosas, de nuestro root fs, o de nuestros motos en base, este, nos lo está, nos lo está copiando, a nuestro, ah, esa es para crear, sí, nuestro propio contenedor, y luego ya para levantarlos, y bajarlos, nomás le dices, este, esa es para pararlo, ¿verdad? también, nomás le dices, y acá está para, para, para pararlo, es, les digo, está tan, tan abajo, que, ¿dónde está? ¿dónde está? que a Runze, manda kill signals, o sea, tenemos entendido, que estamos usando unix, un sistema POSIX, y que le vamos a mandar, una señal de kill, al proceso init, este, y con eso vamos a terminar nuestro VPS, se fijan que está bien simple, eso es lo chido, de no estar usando software tan gordo, para cosas, que, que no fueron hechas, como en el caso de Docker, ¿no? y para levantarlo, pues, son diferentes maneras, ¿no? porque, como lo mando a llamar de System D, pues, le digo ciertas cosas, cuando es System D, y le digo otras cosas, cuando no es System D, que es básicamente, conviértete en demonio, cuando no te estés ejecutando en System D, y aviéntate al foreground, cuando te estés ejecutando en System D, ¿por qué? porque de esa manera, Journal CTL, nos va a poder administrar las bitácoras, de cuando se levantan y se bajan estos trances, entonces está integrado al sistema, y eso está chido, y pues aquí ya nomás tenemos un, o sea, un basicote, ¿no? es más, ni tengo getups, ahí si alguien me quiere mandar el parche, un pull request, para ponerle getups, pero si se fijan, o sea, básicamente, en un scriptito de Shell, acompañado de runc, obviamente que tuvimos que definir esta, con, 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 este, con, Docker, pero una vez definido eso, ya podemos hacerlo a un lado, y poder hacer lo que nosotros queremos, y con un mendigo scriptito de Shell, podemos, este, manejar nuestros, VPS, o cualquier tipo de contenedor, si quisiéramos, a la manera que nosotros queremos, y no a la manera, a la que se le ocurrió a Solomon Hoix, ¿verdad? Que es Millennial, entonces no confiamos mucho, perdón, Millennial, pero, no confío mucho en ustedes, este, no se ha visto programar, entonces, este, cierto, no es cierto, este, bueno, creo que tenía más cosas, pero se me hace que ya, ya pasó mucho tiempo, podemos, este, si quieren, pues, platicamos de eso después, o en el mismo chat del, del, del Telegram, este, si, este, me faltó mandarles un, un ademito de Podman, este, que básicamente Podman, se maneja igual que, no tiene chiste, porque lo manejas igual que el, que el runtime de, de Docker, son incluso los mismos comandos, entonces, pues, no tiene ninguna, no está, o sea, este sí está, para que vean, bien pelada, entonces, si no quieren batallar, eso está chido, y, el XC, aquí, troné totalmente, me tronó, pero también, básicamente, ya lo han logrado hacer un poco más, este, amigable, en el que, si le damos con este comando, esto está chido, le damos este comando, nos dan un listado de templates, que son, serían el equivalente de las imágenes de Docker, nosotros las seleccionamos, y ya nos crea el contenedor, a mí me tronó, cuando lo quise levantar, por una onda de red, que se me hace que traigo ahí broncas con ese Linux, este, contra el XCO, cosas así, entonces, pues, ya estén, ya, de todas maneras, no tenemos tiempo de hacer, bueno, ya, por eso trae la playera WQA, ya, acá, allá, entonces, bueno, como conclusión, tenemos una estandarización de contenedores, que podemos usar de diferentes maneras, afortunadamente, tenemos alternativas a Docker, si no queremos usarlas, que tiene, pero ahí están, y en algún momento, les aseguro, cuando se topen con pared, que se sientan ese perrito French Poodle, brincando sobre un aro de fuego, van a decir, ah, canijo, se me hace que podría usar run C, en vez de estar batallando con Docker, con algo, cuando te metas, cuando te sientas, en el código fuente de Docker, tratando de agregarle una funcionalidad, mejor prueba run C, este, probablemente lo resolvas con un, con un hook, más que teniendo que estar hackeando un software, que tal vez no, no, ni siquiera te va a dejar que le hagas eso, no, este es muy importante, la neta, como traumado del código abierto, nos permite evitar el vendor lock in, muy importante, porque, muchas veces, el software de administración, incluso, sobre todo de administración de sistemas, a veces, te obliga, a que tengas, hasta cierta versión de una biblioteca, y los que han instalado Oracle, no me van a dejar mentir, todavía tienen que usar Red Hat 5, o algo así, porque pagaron 15 cuantos millones de dólares, por el Oracle, y nomás va a jalar en ese, y bueno, este, aquí ya terminé, este, aquí tengo, estas referencias, la presentación está bien fea, pero si quieren se las paso, este, vamos a sacar sencillo, los seis pistos, con Tito de Molotov, este, les puedo poner el video después, nuevo video, este, también con, con The Rap, con Nonchot, este, y pues, si quieren, eh, mandarme un mail, no lo voy a contestar, porque es, borro, casi, pero aquí estoy, en Twitter, tal vez sí, este, si quieren buscarme en Facebook, aquí estoy, también estamos todos en bola, en el, en el grupo de Telegram, y pues estamos todos para ayudarnos, y cotorrear, y aprender entre todos, y muchas gracias. Gracias.